La Junta Central Electoral ha convocado para este jueves una reunión con las autoridades básicas de los partidos políticos para tratar el tema de la campaña o no campaña o cuasi campaña que aparentemente viene desarrollado el partido político. Consideramos que es interesante porque, a decir la verdad, la ley no es clara sobre el tema ni las cosas que se han reglamentado. Vaya la pena que se disfruta, que se vea, porque hay muchas cosas que son campañas también. Cuando un alcalde pone un letrero en una zanjita que está haciendo o una seda que está haciendo, eso es campaña. Y cuando lo hace un senador también, cuando lo hace un diputado también, pero también cuando lo hace el presidente de la República. O un funcionario que diría, bueno, pero él no se está promoviendo, él no es candidato, él no es candidato en ese momento. Pero podrá estar pensando en ese candidato. De manera que es conveniente que se vea esto, que se discuta a profundidad, que nos sincericemos, porque a lo mejor, lo conveniente, o lo posible, porque hay que partir de lo posible, que se declare aún violando la ley. La apertura de campañas, aunque no se considere esas cosas que se están haciendo como campañas. Pero hay que decir que la mayoría de los partidos no pueden lanzar la primera piedra. Se puede decir que casi todo, de una forma u otra, está incurriendo en hechos que pudieran catalogarse de campañas. Violatoria de la ley. Pero reitero, la ley no es clara, la reglamentación no es clara, clara, y convendría que se viera, aunque hay que tomar en consideración que nuestros hábitos y costumbres tampoco son un vuelo venido.